Como a eso que viene en vida, haciendo música, todo el sol, arriba, todo el sol, arriba, todo el sol, arriba, que chévere, eh Toma, para Washi con vestido, mi amigo Washi, el otro de las bandas, Jonathan, Castillo, Alan Castillo, que quita su vida, no vamos a ir acá A la Javi y Castillo, los internacionales, entonces, Omar Castillo, ¿dónde está Omar Castillo? A la Javi, a la Javi y a la Javi y a la Javi y a los brazos, arriba, corazón, arriba, para Junior, Washi, Manayla Miriam, Jesús, los Daniel Ruiz, Washi, Manayla Miriam Porque el poder no dejé tanto pensar en ti, amor, 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 amor. Y en el momento de mi pensamiento aún es tu amor. Eso me pasa desde que no conocí, amor, amor, amor. Enamorando con mi amor, yo no pienso en ti. Amorando con mi amor, yo no pienso en ti. ¡Ale, vestido! Y en mi hechizo de tu esperanza, en tu espíritu. ¡Ahí están los jugueteles en cada uno! ¡Muy bien, ten! ¡Gracias! 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 ¡Vamos adelante! Me hechizo de mi hija, con mi corazón. Corazón, arriba, corazón, arriba. ¿Qué quieres? Oye. ¿Cómo dice? Eso me pasa, me sé que te conozco, amor, amor, amor. En el momento te cojo un loco, no lo pienso en mí. Yo. Corriendo en mi mano de tu amor, me crezco lo que soy. ¡Echo allá! Me hechizo de tu mirada, de tu miro y mi corazón. ¿Y cómo dice? Corriendo en mi mano de tu amor, me crezco lo que soy. Corriendo en mi mano, me hechizo de tu mirada, de tu miro y mi corazón. ¡Echo allá! Corriendo en mi mano, me hechizo de tu mirada, de tu miro y mi corazón. Corriendo en mi mano, me hechizo de tu mirada, de tu miro y 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 miro. Mi garita, aquí está Acocitando mi corazón No sé qué has hecho De mí, cada momento Me juzga Mi garita, aquí está Acocitando mi corazón No sé qué has hecho De mí, cada momento Yo soy el tío Y ahora para Seida Y ahora Qué bonito ¿Estás teniendo la gash? ¿Sí? Bueno, tú eres bravo, eres ¿Qué bonito? ¡Hala el castillo! ¿Se viene el cumpleaños de Hala el castillo? Para los amigos de Quinta Talidad La familia Bendozilla Los reyes de las Chirinueas Los reyes de las barcas ¡Hala la gente que está ahí! ¿Bailando está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y? ¡Puérdame! 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 La familia Crudencio ¿Buenas están la familia Crudencio? Crudencio 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 Ahí estuvimos. ¿Todo bien? Claro. Allá con Marelli. ¡No! Bailando. Bostando. Oye la bella León. Oye la mamila León. Y oye la consejera León. ¡Chora! ¡Mi cara! ¿Y sabe qué llegó? ¡Y el! ¡Mieja! ¡Mi super chévere de Ayuguay a Mueves! ¡No! ¡Tiene la guiar! ¡Ya! ¡No! ¡El busito suñido de canta! ¡Así es! ¡Mi sueño! ¡Corazón! ¡Arriba! ¡Separada conmigo! ¡Arriba! ¡El vestido! ¡Esto! 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 La familia se regresa, la ciudad de México se toma. Oye, ¿Dónde vas a ver? Ahora, ¿quién tiene la botella? ¿Quién tiene la botella? Hace rato quiero tomar. La familia Lázaro, con la bomba. ¿Para la familia Prudensio? ¿Dónde está la familia Prudensio? Para la familia Coronado. Para la familia León. Y ahora, los brazos para arriba, los brazos para arriba. Y te da el vestido. ¡Eso es! ¡Muy bien! Todo el chorrecito me dice el burrito. Que hoy te andas con el cero. Me llaman de México y el mío. ¡Eso es el vestido! Así el viejo ronchito, me quiere tu amor. Así el viejo ronchito, me deja de caer. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Quién tiene razón? Yo me digo salud. Pásame la cerveza. No se arrojito, me dice el viejo ronchito. No se arrojito, me dice el viejo ronchito. ¡Un caer de su cero ronchito! ¡Eso es el viejo ronchito! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! Para la gente química Para la gente química Toma chorizo y cervecita Para mí no es por ti Yo soy un monotito Y ahora me voy a dar Si yo me conozco conmigo Me acompaño a mi alquiler Yo soy un monotón Y a mí no me voy a dar Y ahora Y ahora La procesión Es en octubre Ya está de rodillas Macario Habla Habla Dime Loco Habla Loco Dale Y azañalo Y onda Cuando mira para los mares La gente para Y ahora Y ahora Yo soy un monotito Y ahora Y ahora Ey Ey Y ahora Yo soy un monotito Toma mesa Y chévere Estamos con el sonido de Rodencio Está pasando todo el valle Lo importante es que es puntual, responsable Y lo más importante es que no toma No le gusta tomar No le gusta tomar, señor Rodencio Es lo más importante Vamos rápido ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien, el cerdo! ¡Muy bien, Liga! Jonathan, testigo Todos le escribimos El especialio de mí El especialio de testigo El premio Gashi El rey de la palta Ahora sigo bailando Seguir tomando Hoy se logramos El premio de este premio Corazón, arriba Corazón, arriba Otra canción Que chévere Oye Que me llame Borracho Perdido No importa Que me llame Borracho Perdido No importa No importa No importa No importa Sin un marido Me siento tan mal Por eso crecer ¡Hola, hola! No quiero creer De lo que me pasó Por eso quiero conmigo Por eso crecer ¡Hola, la gente chévere! ¡Colgapampa, sabrosura! ¡Hola, la gente! ¡Colgapampa, sabrosura! Se quedó ya me borracho 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 Se quedó ya me loco A tu pasita Después me le desistirro Se quedó ya me borracho Se quedó ya me borracho Dicen No quiero ver Que lo quisiera pasar Por eso quiero Tomarte Julio Sandero Soy un borracho perdido Esto me dice la gente Si se lo sabe mi amor No quiero patir No quiero ser mi amor Soy un borracho perdido Esto me dice la gente Pero se sabe mi amor No quiero patir No quiero ser mi amor No quiero patir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!